Bueno, jóvenes, de nuevo, muy buenos días. Arrancamos entonces con el submódulo de administración financiera. ¿Listo? Este es el último submódulo que vamos a ver. Por favor, no me armen paseos ni cosas fuera de la ciudad porque hay muchas clases que van a ser presenciales. ¿Cierto? Eso ya lo había dicho, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, para que lo tengamos súper presente. Y dos, necesitamos micrófono. Porque en las clases que de pronto no tengamos encuentro presencial, sí va a haber aclaraciones de dudas, exposiciones y muchas cosas. Entonces, de pronto en algunas alcanzaremos a terminar estando aquí. En otras nos tocará terminar digital las exposiciones. Entonces, obligatoriamente necesitamos micrófono. ¿Listos con eso? Señora. Bueno, ¿qué vamos a ver en este submódulo? Inicialmente vamos a ver tasas de interés o formas de calcular intereses. El primer tema que vamos a ver se llama interés simple, que es un interés súper, súper fácil. Básicamente es como le calculan a uno los intereses cuando no están en una natillera. Que le dicen a uno, ah, venga, ¿cuánto debo? Ah, yo debo 100.000 intereses. Ah, intereses es tanto y te hacen una operación y chao. Si usted los va pagando en el día a día, siguen siendo 30.000 pesos de intereses. Y si los pagas acumulados, siguen siendo 30.000 por cada mes. Ahí no hay nada más. Entonces, ese es el primer tema que vamos a ver. Luego vamos a pasar a un segundo tema que se llama interés compuesto, que es un poquito más complejo de calcular. Luego vamos a pasar a tasas de amortización. Vamos a ver dos tipos de tasas de amortización. Y digamos que ahí termina toda la parte que es muy de evaluaciones de exámenes. A partir de ahí vamos con exposiciones. Y esas exposiciones, algunas serán simplemente investigación, otras va a ser sustentación de una empresa que ustedes van a buscar. Entonces, si quieren, como ustedes ya están enseñaditos a trabajar por equipos, son máximo nueve equipos, ¿sí? Y nosotros somos como 33 personas. En esos nueve equipos tienen que caber los 33 estudiantes, ¿listo? Equipos de máximo cuatro personas y no se aceptan trabajos individuales. ¿Listo? ¿Claros con ese detalle? Yo voy a disculparle, hago una pregunta. Si un equipo de cinco está bien. No, señora. Máximo de cuatro. Máximo. ¿Por qué no hacen como para tres o cuatro equipos de cuatro? El resto son de tres. ¿Listo? Entonces, ni solos, ni parejas, ni de a cinco. De a tres o de a cuatro personas. ¿Listo, jóvenes? Es para que ya lo vayan buscando. Hay que buscar una empresa. La empresa no puede ser repetida. Es decir, si Camila tiene a Coca-Cola, ya nadie más y ningún otro equipo puede escoger Coca-Cola, salvo el equipo de Camila. Ah, es que Esteban escogió Bimbo. Entonces, solamente el equipo de Esteban trabaja con Bimbo. Los demás tienen que buscar otra empresa. ¿Listos con eso, chicos? Eso no lo necesitamos ya. Eso lo necesitamos como en dos semanitas más o menos, pero lo tienen que ir buscando. ¿Por qué? Porque para de esas empresas necesitamos los estados financieros completos. Es decir, que tengan el estado de resultados publicado en Internet y tengan el estado de situación financiera publicado en Internet y las notas contables publicadas con esos estados financieros. Entonces, necesitan todos los datos para poder que esa empresa sirva. Empiecen la búsqueda con tiempo. Tiene que ser de los últimos años, 2020, 2019, 2018. Ya 2017 está muy lejos. ¿Listo, chicos? Profe, por favor, ¿qué es lo que debe tener publicada la empresa? Me disculpa. Estado de resultados. Sí, señora. Estado de situación financiera. Sí, señora. Y notas contables. Gracias, profe. Gracias, hijita. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, para que sepan que tienen que ir buscando la empresa con calma, verifiquen lo que les acabo de decir. ¿Y por qué les digo que verifiquen? Porque a veces buscan la empresa y después me dicen, profe, esa empresa no tenía esto, ¿qué hacemos? Y yo, lo siento, le tocó volver a empezar. Es para que sepan, no sirven empresas de servicios, tienen que ser empresas industriales o comerciales, o sea, empresas que manejen inventario. ¿Qué otras empresas son las que no sirven? De servicios. De servicios. Tienen que ser o comerciales o empresas industriales. Básicamente, empresas que manejen inventarios. Ay, 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 ay. Listo. Ahora sí, vamos a arrancar con el tema de análisis financiero. Listo, chicos. Ya ustedes tienen copiadas la fórmula, ¿cierto? Vamos entonces a copiar el primer taller. Para entrar a explicar, me copian la información que aparece en este momentico en pantalla que dice, Samuel Pérez desea saber cuál es el interés simple generado por un capital de 3.800.000, cuyo tiempo de inversión es de 8 meses y la tasa de interés es del 1.3% mensual. Copian esto, por favor. Dice por acá, Juan Pérez, bueno, entonces vamos a entender este lenguaje que había en las tres formulitas. ¿Cuál es el lenguaje que había en estas formulitas? Ese lenguaje decía, y ese significa interés simple, o sea, cuánto me voy a ganar de intereses. Listo. ¿Cuánto es el dinero que yo me voy a ganar de intereses? VP significa valor presente. Valor presente es el valor de la deuda o el valor del dinero que me prestaron o que yo voy a prestar. Listo. ¿N qué significa? N es tiempo. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas quincenas? Pregunta. ¿Un mes contable tiene cuántos días? 30. O sea, que tiene cuántas quincenas. Dos. Profe. Dos. No lo compliquen. Un mes contable tiene 30 días. ¿Cuántas quincenas tiene? Tiene dos quincenas. Y minúscula. Y minúscula. Ojo con los que escriben así bonito como su profe, o sea, feo. Y minúscula es tasa de interés. Listo. Tasa. En este caso, la tasa es el 1.3% mensual. VF, que hay dos formulitas, significa valor futuro. ¿Cuánto voy a recibir yo en un futuro? Lo que yo presté más el acumulado de intereses. O para yo tener tanto dinero en el futuro, ¿cuánto debería de ahorrar ahorita? O de prestar o lo que sea ahorita. Listo. Valor futuro. Y aquí hay otra formulita de valor presente. Listo. O sea, valor de la deuda, etc. Entonces, tengo las formulitas a este lado. Un poquito más pequeñas. Un poquito. Ahí. Listo. Le dice, Samuel Pérez de Sázar, ¿cuál es el interés simple generado? ¿Qué le están preguntando a Samuel? De acuerdo con esas fórmulas. ¿Cuál fórmula le están preguntando a Samuel? ¿Cuánto se va a ganar? Por los 3.800.000. O sea, ¿cuál de todas esas fórmulas de SIS? Ahí está preguntando. Es simple. La fórmula del interés simple, ¿cierto? Y S. Listo. Por un capital de 3.800.000, ¿cómo se va a llamar ese capital? Valor presente, profe. Valor presente. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo de inversión es de 8 meses? ¿Cómo se va a llamar ese dato? Que son 8 meses. Profesor, periódicos, que sería la N. Sería N, que sería el número de meses, ¿sí? Y por último, tasa de interés del 1.3. ¿Ese qué dato es? La I, la I, la I minúscula. Ojo, la I minúscula. Minúscula. Listo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Tenemos la siguiente información. Valor presente o valor de la deuda, 3.800.000. Listo. Tenemos el tiempo, que son 8 meses. Tenemos la tasa de interés, que es el 1.3% mensual. Y el dato que estamos buscando se llama interés simple. O sea, esta formulita acá. Listo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. 1.3 en decimales, ¿cómo se escribe? 1.3% en decimales, ¿cómo se escribe? 0.3% 0.3% y ya. 0.3% 0.03% Ojo, Juan. Sí, señora. 0.03% 0.13% 1.3 dividido 100, recordémoslo, es 0.013. No es 3 ni es 1, es 0.013. Listo. Por favor, que no les dé pereza hacer esta división. Es una división muy soncita, pero por favor, por favor, la hacen. Listo. Entonces, ahí es donde ustedes llegan y me dicen, profe, entonces, ¿con cuántos decimales? Y yo le voy a contestar, con los que necesite. ¿Por qué? Porque miren cómo está esto acá. Este número aquí, ¿con cuántos decimales aparentemente está? Con 2. Con 2. Pero esa es una tasa. Entonces, mírelo cómo se ve si yo lo convierto a decimales. ¿Con cuántos está? 3, profe. Entonces, por favor, que no me digan, profe, ¿con cuántos decimales? Con los decimales que usted, por favor, necesite. ¿Listo, chicos? Y ahora, ok. Listo. Vamos entonces con esta fórmula que dice, valor presente es igual a n por i. Listo. ¿Cómo queda esta fórmula planteada? Dice, valor presente 3.800.000. Abro paréntesis, o sea, que multiplica al tiempo, que son 8 meses, por la tasa, que son 0.013. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? ¿Cuánto les da eso, jóvenes? Prase 395.200. 395.200. Vamos a mirar. Sí, señora. Eso da. ¿Les doy tiempo para copiar o ya copiaron? Momentico, por favor. Momentico. Ok. Momentico, por favor. Ok. Volvemos acá. Entonces, chicos, miren, ese tema es súper fácil, ¿sí? Es de cuidado y es más de lectura que de cualquier otra cosa, igual que lo que les he dicho siempre. Esto es mucho de lectura de cómo leemos nosotros. Entonces, tenemos acá un segundo ejercicio. Entonces, dice, un capital de 8.410.000 se invirtió al 6.32% anual simple durante seis años. ¿Cuál es el valor acumulado al finalizar el periodo? Listo. Entonces, este 8.410.000, de acuerdo con lo que veíamos hace unos minutos, ¿cómo se llama? PP, valor presente. Valor presente, sí, señora. Así es, valor presente. Que se invirtió al 6.32, ¿cómo se llama este 6.32? Interés, la I. Interés, o sea, tasa. La tasa. Listo. Durante seis años, ¿esto cómo se llama? ¿Y qué símbolo tiene? N, que es el tiempo. ¿Y qué me están preguntando? ¿Cuál es el valor acumulado al finalizar el tiempo? ¿Qué me están pidiendo entonces? No, P, V, F. Interés, sí. No, P, V, F, que significa valor futuro. Futuro, sí, valor futuro. P, V, F, valor futuro. Listo. Entonces, copiemos. Planteemos el ejercicio. Y después de que lo plantean, miran cuál de estas dos fórmulas les puede servir y me dicen cómo les fue con eso. Esto. Copian, por favor. Hola, Lucas. Sí, señor, eso da. Señorita, ¿quién fue la que me habló de las chicas? Que no alcancé a ver quién fue de las chicas que me habló. Ok. Aquí está en pantalla. ¿A quién no le dio igual y por qué para poderle ayudar? Profe, son 11 millones, 500, no. Ah, sí, 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 profe, ya me dio. Sí, señora, ese es. Profe. 599.072. Yo lo copio que como se me cayó el internet, no sabía qué fórmula aplicar ahí. Ah, ok. Porque, señor, ¿en qué caso le aplica una o la otra? Depende de la información que tengas, Ana y Paola. Por ejemplo, en esta. ¿Cierto? ¿Cierto? Acá están las fórmulas. Dejate a averiguarle. Mira, mira aquí. La aquí, la sexta. ¿Cierto? Entonces, es muy depende del tipo de información que tengas. Entonces, si tienes información para esta, pues, tocaría esta. Pero ahí la información para esta nos tendría, nos tocaría hacer un paso adicional. Teníamos la información para resolver esta. Por eso resolvimos las seis. Ah, profesor, sí, porque. Es más, ¿de qué información tienes? Es porque ese y ese es como el interés simple. Y ahí, y ahí no lo dan. En ese caso. Y ahí no lo están dando. En ese caso, no, no lo están dando. Sí, señora. Bueno, pues, lo voy a copiar. Listo, Linda, con gusto. Bueno, vamos a ver si sí. Dice, ¿durante cuánto tiempo debe mantenerse una inversión de seis millones doscientos ochenta mil pesos anual para que produzca cuatrocientos treinta y dos mil pesos de interés simple? ¿Qué hay que hacer en ese punto? Ya están en capacidad de trabajar solos. ¿Cuánto da ese punto? No, vea, ahí tienes que despejar el tiempo. 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 ¿Cuánto da eso? De una vez les digo, esa respuesta va con decimales. Mínimo con dos decimales en la respuesta. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos acá. Vamos a revisar esa información que le estaba dando Tandurón a las compañeras. Durante cuánto tiempo, que me están preguntando, N. No lo cambie, N es tiempo. Debe mantenerse una inversión de seis millones doscientos. Seis millones doscientos ochenta, ¿cómo se llamaba? Valor presente. Presente. Al ocho punto tres por ciento, y eso se llama tasa. Tasa. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señora. Para que produzca un interés que es IS de cuatrocientos treinta y dos. Con esa información estamos todos de acuerdo. Una de las compañeritas iba a preguntar algo, pero no alcancé a ver quién. ¿Ya se arrepintió? Bueno. Listo. Con esa información vengo y miro qué fórmulas me sirven. ¿Cierto? No, pero usted no. Usted. Listo. Y la única información que tengo, o la única fórmula que me sirve es N. ¿Y N es igual a qué? Profesor, N es igual a interés simple. Ajá. Valor presente. O sea, cuatrocientos treinta y dos. Cuatrocientos treinta y dos dividido el valor presente, que son seis millones doscientos ochenta mil. Sí, señora. Por la tasa de interés, que son cero punto cero ochenta y tres. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ah, acá me están diciendo una tasa anual. Si la tasa va a ser anual, el tiempo va a ser en años. Listo. Y si el tiempo va a ser en años, según esto, me voy a demorar o me voy a tardar menos de un año. Eso es lo que dice ahí. Listo. ¿Cuánto me voy a demorar? Cero punto ochenta y dos años. O sea, como ocho meses y medio, más o menos. Listo. Profesor, rede. ¿En qué se enredó, Dani, Paola? Desenredarse. En los años y los meses. Venga, 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 Dani. ¿Dónde en ese ejercicio dice meses? En este ejercicio. En ninguna parte. Ah, entonces, ¿para qué lo está metiendo? No, profe, porque usted dice que cero punto ochenta y dos, usted dijo meses. Si no estoy mal. No, no, que eso sería como ocho y pico de meses, si lo quisieras convertir a meses. Pero es cero coma ochenta y dos años, o sea, un poquito menos de un año. Eso es lo que dice ahí. Listo. Ah, listo, profe. Listo, profe. Ahí era que está. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Si a usted le dan eso en años, lo buscas en años. Si te lo dan en meses, lo buscas en meses. Te dan meses y años. Mira a ver cuál tiene la principal importancia. Me explico. Si le dan meses y años y hay que pagar la cuota cada mes, ¿a qué tienes que convertir todo? Profe, ¿qué dices? A meses. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo, profe. Bueno, terminen de copiar los que estaban por allá pegados. Tampoco. No, tampoco. Porque es un valor total. Les piden tiempo. El tiempo sí tiene que ir con decimales. ¿Listo? Con tres o cuatro decimales preferiblemente. No se amarren a los dos primeritos. Listo. Tres o cuatro preferiblemente. Tasa de interés va a ir con decimales. Sí, profe. Porque uno lo convierte. Con todos los que dé. Y vamos a aclarar ese punto que acabo de decir ahí con todos los que dé. ¿Listo? Me voy a explicar acá. 1.425%. ¿Cómo se escribe en decimales? Profe, 0.014. Entonces, recordemos que para convertir eso a decimales, cuando uno tiene dos es que escribe 1.425 dividido por 100. Cojo esto, lo divido por 100 y se escribe 0.01425. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Entonces, profe, ¿con cuántos decimales escribo ese número? Con todos. Con cinco. ¿Por qué? Porque aquí está con tres y aquí está con cinco. Si me doy a entender con lo que les quiero decir con los decimales, ¿con cuáles? Sobre todo en las tasas, con los que necesite. 18.23% semestral. ¿Cómo se escribe mensual? Vamos a hacer interés simple. ¿Cuánto es la tasa mensual? Primero, ¿qué tengo que hacer? La división, profe. Exacto, así es, Daisy. 18.23 dividido 6. Ahora, ¿cómo se escribe eso en decimales? Coge ese valor y ya lo divide por 100. Tomo este valor y lo divido por 100. ¿Con cuántos decimales? Por lo menos, ¿con los cinco o seis primeros? Ah, listo, profe. Ah, ya me voy a entender con lo que les digo. No me pregunten con cuántos decimales, con los que necesiten. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Sin pereza con esa calculadora. La agenda en estos primeros temas, ¿cuál va a ser? Venimos, explicamos. Hoy, venimos, explicamos y ya entramos a simulador. Listo, dice, sesión 2, interés simple. Listo. Agenda del viernes, ¿cuál es? Llegamos, resuelvo dudas. Hacemos examen. ¿Sí? Y vemos tema nuevo. ¿Claros hasta ahí? Sí, pero el viernes tenemos ya también ya esto que nos explicaste. ¿El viernes qué, hijita? Tenemos ya también ya esto que nos acabas de explicar. Sí, señora. El viernes, lo primero, ustedes saben, es que saludo. Por favor, entren al saludo. En el saludo doy las instrucciones porque ustedes saben que la clase del viernes es más cortica. Es casi que el viernes tengo que dejar tarea. Y al miércoles llegamos, resolvemos dudas, hacemos examen y tarea. ¿Claros con eso, chicos? Para que, por favor, no se me dejen coger ventaja y no me lleguen tarde el viernes. ¿Listo? Tarde. Ustedes saben que estamos arrancando 15 minutos porque yo vengo de un salón y mientras buscó donde, siéntame, se pasan 15 minutos como si fueran 20 segundos. Pero que saben que tenemos hasta las 12. Quedamos en simulador. Lean bien. Recuerden entonces, un mes contable, ¿cuántas quincenas tiene? O dos, ¿quién será? Ahora, profe, yo todavía me siento muy enredada con estas fórmulas. Aquí hay cuatro videos cortos. Uno de interés simple, uno de, sí, interés simple, uno de tiempo y uno de valor presente. Y de valor futuro creo que ya hicimos varios. ¿Listo, chicos? Los que, ay, ¿cómo que? O sea, me hace un favor y me muestra el último ejercicio, porfa, que me faltó. Claro que sea. Entonces, si se sienten pegaditos antes de, y mientras la clase se genera, vayan mirando estos videos y luego hacen el simulador. Profe, ¿en qué se hace el simulador? Qué penas. Están en la sesión 2, Ani y Paola. Y, Gita, el que acabamos de hacer es este. Pero, porque lo que tengo en la parte de abajo es una verificación. ¿Listo? El ejercicio como tal es la parte de arriba. Ah, listo, pues, muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Ay, me supongo que fue. Sí, pero está bien. Se fue para el simulador. Sí, listo. Ha sido un placer verlos en la mañana de hoy. Se cuidan mucho. Dios los bendiga. Estamos en el simulador. Hay, el simulador da para hacer 12 ejercicios de ese tema. Por favor, los hacen. Cada intento de simulador son 3 o 4 ejercicios. ¿Vale? Listo, profe. Listo, chicos. Cuídense mucho. Espéreme, espéreme. Espéreme que ahí no lo entendí. Ah, vale. ¿Cuántos hacemos? Gita, simuladores los que salgan. Te da para hacer por lo menos 3 simuladores, Daisy. Ah, listo, listo, profe. En ejercicios como tal son 12 ejercicios. Pero no todos te salen al tiempo. En un simulador te salen 2 o 3. En el otro te salen otros 2 o 3 y así. ¿Listo? Ah, listo, listo, profe. Gracias. Entonces, tiene con qué entretenerse tranquilamente hasta las 12. Profe, entonces el viernes es la evaluación. Y el viernes es la evaluación. Sí, señor. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, los que quedaron perdiendo análisis financiero, presupuestos, me esperan, por favor. Voy a parar acá la evaluación. Creo que el viernes.